22, y sacamos aquí una tasa de evaporación, que se llama que debe ser más o menos 1.8, digamos, ¿sí? Ahora, ¿cuándo es hormigonado en caliente o cuándo es hormigonado en frío? Entonces aquí nos dice, cuando la tasa de evaporación excede 1 kilo por metro cuadrado, o sea, este es al kilo por metro cuadrado por kilogramos, metro cuadrado por hora, ¿sí? Entonces cuando supera 1, nos dice, si excede 1 por hora, entonces tienen que tomar medidas preventivas, tales como parabrisas, que son cortavientos, son obligatorias. En algunas mezclas de concreto, tales como aquellas que contienen pusolanas, la fisuración puede ocurrir cuando la tasa de evaporación excede 0.5 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, si estamos aquí con 0.5, también podemos tener problemas de hormigonado en caliente. Entonces, para hormigonado en caliente, no necesariamente necesitamos solamente temperatura alta. La velocidad del viento es muy importante. Fíjense, mientras más alta la velocidad del viento, más chance que estamos de estar sobre el valor de 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Por ejemplo, ¿qué hacemos para que no haya hormigonado en caliente? Lo que hacemos, bueno, la temperatura ambiente no la podemos cambiar, pero sí podemos decir que vamos a hormigonar en la tarde o en la noche. Entonces, podríamos bajar a 15 grados, ¿no? La humedad relativa. La humedad relativa, bueno, en Cochabamba es 60, 50 por ciento. Esa es también más abajo. Entonces, si fuese 60 por ciento, con 22 grados, estos al mediodía más o menos, venimos a una velocidad del viento, en concreto, en temperatura del concreto. Entonces, digamos con 50, venimos por acá. Ahora encontramos una temperatura del concreto, que sean los mismos 36 más o menos. Bajamos aquí y digamos que con la misma velocidad de viento, que es 22, vamos a tener una tasa más grande. Fíjense, con una humedad relativa más baja. Entonces, cuando está seco, el medio ambiente ayuda a que sea hormigonado en caliente. Y el problema, cuando hay hormigonado en caliente, es que se forman grietas. ¿Por qué? Porque la evaporación es muy grande, ¿sí? La evaporación es muy grande. Entonces, en esos casos se utiliza, por ejemplo, concreto con humo de sílice, para evitar justamente la fisuración, por retracción plástica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, algo que podemos hacer es poner hielo al hormigón. Si le ponemos hielo al agua, lo enfriamos, esta es la temperatura del concreto fresco, cuando se está colocando, ¿sí? Entonces, si podemos bajar esta temperatura, digamos, de 36 grados a, qué sé yo, 25, entonces tenemos más chance de coger a estas curvas en la parte de abajo y tener un valor menor a 1. Entonces, una de las posibilidades es enfriar el hormigón, el agua, los agregados, etcétera, ¿sí? Otra posibilidad también es reducir el viento, ¿sí? Si reducimos el viento, nos tendemos a ir hasta aquí abajo y eso cómo lo hacemos con cortavientos, ¿no es cierto? Con cartas. Entonces, tenemos más chance de llegar a menos de un valor de 1. Entonces, quedamos en que les iba a mandar esta grafiquita, pero bueno, en realidad se pasó todo el libro. Es un tesoro este libro, la verdad, ¿sí? Bueno, en el siguiente capítulo está el hormigonado en clima frío. El hormigonado en clima frío también nos dice lo que les he explicado, usted tiene que conseguir tres consistencias. Y bueno, que lo que pasa es que cuando se congela el hormigón durante el fraguado, se forman cristales de hielo. Entonces, el agua del hormigón no reacciona con el hormigón y por lo tanto no se forma hormigón. Y las resistencias bajan muchísimo. Entonces, fíjense cómo aquí, por ejemplo, explican cómo la resistencia al hormigón decae en bajas temperaturas, ¿no? O sea, fíjense cómo baja, ¿no? A medida que la temperatura aumenta o decrementa, nos dice cuánto es el porcentaje del fraguado final con respecto a 23 grados. ¿Ok? Entonces, a ver, déjenme ver por acá. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, los hormigones tienen que cubrirlos con carpas, con frazadas. Tienen que poner, fíjense aquí, unas pantallas también de plástico para evitar que el viento aislado o frío llegue a la superficie que se está hormigonando. Depende mucho también de la temperatura del hormigón. También el hormigón a veces hay que calentarlo. El hormigón no puede llegar muy frío. No se puede utilizar agua muy fría. Entonces, habrá que calentar el agua. Como que a nosotros nos ha tocado muchas veces calentar el agua. Y eso depende del espesor. Por ejemplo, si ustedes tienen una losita que tiene menos de 30 centímetros de espesor, o sea, o 300 milímetros, entonces el hormigón tiene que llegar mínimo con 16 grados centígrados a obra. Ahora, si van a vaciar un elemento más grueso, entre 30 centímetros y 90 centímetros, si se puede tener una menor temperatura de llegada a la obra. ¿Por qué? Porque el hormigón cuando está en más masa genera más calor y por lo tanto se permite menos temperatura, ¿no? Pero ya también se puede tener problemas de hormigón nada más. Y fíjense, hay ecuaciones, por ejemplo, para estimar cuánto va a ser la temperatura del hormigón en función de la temperatura del agua, la temperatura del cemento, la temperatura del agua nuevamente, la temperatura de los agregados gruesos, la temperatura de los agregados finos, ¿sí? Entonces, aquí tiene una referencia para poder controlar, o sea, poder ver cómo se hace. Los cilindros de hormigón se los tiene que curar también de una forma especial. Tienen que estar sometidos, tienen que estar constantes a una temperatura. Tienen que tener calentadores, por ejemplo. Si no les va a salir muy mala también la resistencia de los cilindros. Pero el hormigón tiene entonces que curar, proteger, ¿no? Entonces, les debía esto nuevamente. Este es un libro buenísimo, la verdad. Buenísimo, buenísimo. Vale la pena que lo repase. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto para que volvamos a nuestro tema de la clase? Bueno, supongo que no, pero ¿se está escuchando? Sí, se escucha muy bien. Ok. Bueno. Voy a cerrar esto entonces. Ahora, les he pasado este otro documento y ya les había dado una tarea, ¿no es cierto? Un cabezal que estaba sometido a unas cargas. Y este es un estudio de suelos, ¿ya? Se ha hecho un ensayo de veleta de corte, por ejemplo. Denle una mirada a esto. Espero que ya haya empezado a hacer algo del proyecto, por lo menos dibujando algo. El día sábado hemos quedado en que van a llevar sus computadoras para trabajar con computadora y poder aclarar dudas, ¿no es cierto? Podemos empezar a hacer este trabajo el sábado y empezar a aclarar un poquito en la clase. Entonces, por favor, ya vayan avanzando en esto para el día sábado, ¿ok? Tenemos ensayos de compresión no confinada. ¿Qué es esto? Es básicamente un cilindro de hormigón que está sometido a una carga vertical. Y cuando llega una cierta deformación, se dice que llega una carga máxima. Se grafica la carga versus la deformación unitaria. Y, como ustedes ven, aquí llega una carga máxima y después disminuye. Este valor máximo de aquí arriba se llama Q sub U. Y si dividimos, que es más o menos, vamos allá. Más o menos debe ser 150 kilonewtons por metro cuadrado. Y ese valor de 150 lo dividimos entre 2 y se vuelve C sub U, que sería 75 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Para qué necesitamos esto? Porque nos van a pedir, primero nos van a pedir el C sub U para el estrato al cual corresponde esta muestra. Y después nos van a pedir que para este máximo valor, cuánto es la deformación unitaria, va a ser 16%. O sea, 16 entre 100. Esa es la deformación unitaria al 100% de carga. Y después al 50% de carga, vale decir, si esto es 150, más o menos a 75, que quedaría por acá. Ustedes vienen en forma horizontal y bajan. Y van a ver que tiene una deformación unitaria más o menos de 5%. Entonces, esta va a ser la deformación unitaria al 50% de la carga. Y no solo tenemos un corte directo, sino que tenemos varios que están más adelante. No sé por qué nos tenemos nosotros. Pero creo que hay tres cortes directos en este ensayo. ¿No? ¿Qué más tenemos en el ensayo? Tenemos veleta de corte. La veleta de corte nos sirve para saber el valor de C sub U. Entonces, a distintas profundidades. Hemos utilizado la veleta de corte para determinar C sub U en varios puntos. Fíjense, está en 19, 21, 31, 49, 80, 82. Es bien aleatorio, pero tampoco está, fíjense, algunos valores 80, 70. Están cerca a los valores que hemos determinado, que a este valor que hemos determinado acá. En todo caso, este valor es mucho más preciso. ¿No? Y estos valores de aquí nos ven, ayudan a ver cuál es la variabilidad más o menos de este valor de C sub U. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Entonces, el ensayo promedio, porque cada un ensayo, digamos, a 9 metros 50, un ensayo tiene, se necesita sacar varios valores y tomar un promedio. Entonces, 1, 2, 3, 4 profundidades. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 profundidades. Y en cada edad se ha sacado el promedio. 60, 46, 62, 23. ¿Ok? ¿Qué datos más tenemos? Bueno, el valor de C sub U que habíamos determinado, voy a volver atrás. En esta gráfica de 75.92. Lo vamos a anotar aquí. ¿Sí? Hay 2 ensayos más que se van a ver más adelante, que son 36 y 33. ¿Sí? Fíjense que aquí tenemos 75, 30, 30. Y con la veleta también tenemos más o menos cerca a 70 y cerca a los 30. Entonces, no estamos muy lejos entre lo que es el ensayo de veleta y el ensayo de compresión inconfinada o no confinada. Les dejo para que lean ustedes todo el texto. Estamos resumiendo básicamente, o sea, rápido todo. Y lo que vamos a hacer es propiedades del suelo. En realidad, me voy a saltar un poquito, voy a volver después a esto. Aquí están los otros ensayos de corte directo, 1 y 2. Los he puesto un poco desordenados. Y lo he vuelto a poner en el tercero. Y tenemos el ensayo ese pequeño. En realidad este es el primero. Tenemos a 1, 2, 3 metros de profundidad, 4, 5, 6, 7. Seguimos arriba. 8, 9, 10, 11, 11 y algo metros de profundidad. ¿Sí? ¿Qué suelo tenemos? Bueno, nos dice que primero tenemos un tipo relleno, después tenemos grava limosa, luego tenemos limo, después tenemos limo, arcilla, limo y grava. Y aquí nos dan los números de golpes del SPT. Y nos dan dos gráficas. ¿Cuál es la diferencia? Una es el n de campo, que son los redonditos, 15, 11, 60. Y luego tenemos el n60', que es corregido por profundidad, que va a ser 5, 7, 23. ¿Ok? Con estos valores de n, se ha podido obtener un valor de C subú de 36, 30. Y un valor phi de 25, por ejemplo, acá. Si nos vamos a, al, más arriba, no a 10 metros, sino por encima de los 8 metros. ¿Sí? Vamos a ver que tenemos hasta los 6 metros, no nos han dado ningún valor de n. directamente desde los 6 para abajo recién tomó valores de n. ¿Sí? Bueno, así a veces son los estudios de suelos. Este es un estudio de suelos real, no lo he hecho yo. ¿Sí? Entonces, fíjense, tiene el C subú, el valor de phi. Tiene la densidad relativa, el OCR, que es el Over Consolidation Ratio, es la sobre consolidación. Aquí se determina por el promodo de elasticidad, contenido de humedad que no se ha determinado, y, bueno, estos tres valores que tampoco se han determinado. Entonces, en base a este estudio de suelos, nosotros tenemos que hacer nuestro, nuestro proyectil, nuestro, nuestra, nuestra tarea. ¿Ya? Y en la clase habíamos dibujado este, esta estratificación. Creo que le había puesto 6 metros. Aquí está más preciso, 6.37. Aquí estamos con 8, con 9, 9.95 y 11.75. Los mismos estratos que habíamos dicho. Primero, un terreno granular, un limo, una arcilla y una grava limosa. ¿Sí? Y vamos a decir que nuestro pilote era de, creo que habíamos dicho, 11 metros, ¿no vean? Para el ejemplo. Y ustedes tenían que elegir el diámetro. Aquí, por ejemplo, da una idea para un pilote de 40 centímetros de diámetro. Y bueno, entonces, con este estudio de suelos, nosotros tenemos que hacer todos nuestros cálculos. ¿Se está escuchando? ¿Sí? Ok. Entonces, voy a volver atrás. Porque la verdad es que lo tengo un poco desordenado. Sí. Y vamos a empezar a poner las propiedades de cada estrato. Y se los voy a explicar nomás rápidamente para que ustedes le hagan un seguimiento. ¿Ya? Estábamos aquí, ¿no? Donde habíamos visto los tipos de C sub U que se habían podido hacer. Aquí habla de los tipos de suelos. Habla del estudio de suelos que estamos haciendo. ¿No es cierto? Que primero tiene un estrato de grava hasta de los 0.40 a los 6 metros, etcétera, etcétera. Lo está describiendo acá, básicamente. ¿Qué ensayos de laboratorio tenemos? Nos dice que tenemos contenido de verdad, clasificación de suelos según el sistema unificado. Luego tenemos el nivel freático. Luego tenemos la resistencia al corte del suelo que se ha hecho con la veleta o la compresión confinada. Y aquí está el resumen. El tipo de suelo, de dónde a dónde va, la resistencia C sub U y el ángulo de fricción interna. Entonces, ya estamos empezando a dar parámetros para los distintos estratos, ¿no? Y, bueno, aquí nos dice cuáles son las recomendaciones de este estudio de suelos. ¿No es cierto? Que en realidad lo ha hecho San Simón hace más muchos años atrás. Bueno, entonces, ¿qué más nos queda? Tenemos el estudio de suelos y la estratigrafía. Y en las siguientes hojas lo que vamos a hacer es determinar las propiedades que nosotros necesitamos para analizar este suelo en el F de PIL. Entonces, para el estrato 1, decimos, por ejemplo, cuál es su peso unitario. De dónde sacamos de coduto tabla 3.3. Esta tabla es la tabla que yo les he pasado cuando hemos empezado a ver pilotes vaciados in situ. ¿Sí? ¿Cómo se sabe que gamma es 19? Bueno, venimos acá y decimos, es un estrato granular. Es una grava. ¿Sí? Y si vamos a ver los pesos específicos de la grava, vamos a ver que está más o menos entre 19 y 22, dependiendo de dónde esté el nivel freático. El nivel freático está a menos 10.50. Entonces, como está seco, no creo que esté en 22, debe estar en 19. ¿Ya? Luego, el ángulo de fricción interna. Hemos determinado, de alguna forma, de dónde viene 22 del estudio de suelos. El subgrade modulus, ¿de dónde viene? Del manual del FBPIR. ¿Cómo se determina eso? Con FI igual 20, uno va al manual del FBPIR y va a determinar este valor K sub S. ¿Cómo se hace eso? Entonces, vamos al manual del FBPIR. Venimos acá y decimos help, help manual. Y habíamos dicho que está más o menos en la página 550, que están las propiedades del suelo. Y lo que queríamos nosotros que era, ya no nos acordamos. Entonces, vamos a ir de nuevo a nuestro ejemplo, el cabezal. Lo que necesitamos es K sub S, que es el subgrade modulus, ¿sí? ¿Dónde encontramos el subgrade modulus en el FBPIR? Habíamos dicho, nos vamos, perdón, al menú help. Subgrade modulus está acá, hacemos un clic. Y para el subgrade modulus, que es el módulo de subrasante, que es el módulo de cuasón, es el valor K del suelo, básicamente. Están unidades de fuerza por longitud al cubo. Y nos dice, para suelos no cohesivos, que son las arenas. Sí, justamente estamos en un suelo gravoso. Y dice, se puede estimar con correlaciones empíricas. ¿Y cuál es la correlación empírica? Es en base al número de golpes del SPT. Con número de golpes del SPT sacamos el valor de K. ¿Y cuántos golpes tenemos en este estrato? Bueno, volvemos al estudio de suelos. ¿Sí? Miren, este comentario de aquí, por favor, no lo van a tomar en cuenta. Lo que pasa es que uno de los pilotes en realidad estaba en contacto con un muro de contención. Entonces, por eso estábamos considerando algunas cosas extrañas. ¿Ya? Bueno, ¿qué número de golpes tenemos del SPT? Pues vamos a ver el SPT, está aquí arribita. Y para el primer estrato... Me he confundido, debe estar más abajo, perdón. Aquí está. Para el primer estrato, que es Grava Limosa, no hay un número de golpes del SPT. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nada, hay que inventarse, ¿no? ¿Cuántos golpes tendrá el siguiente estrato, más o menos, para tener una idea? A ver. Nos acercamos y dice, tiene ocho golpes, más o menos. Tenemos sin corregir catorce golpes, perdón, sin corregir catorce, corrigiendo ocho. Bueno, entonces vamos al menú Help. Veríamos qué podemos lograr con ese valor. Si fuese ocho, más o menos, por aquí estamos, veríamos esta curva. Y nuestro valor K sería veinte, pero es veinte pounds per cubic foot, o sea, libras por pie cúbico. Y estas veinte libras por pie cúbico, las tenemos que transformar a unidades métricas. Entonces, transformando a unidades métricas, ese valor de K, que vamos abajo, llegaría a ser veintisiete mil, perdón, dos mil setecientos catorce kilonewtons por metro cúbico. Pues ya tenemos un valor para poner en nuestro programa de la efectiva. En el estrato número dos, en el estrato número dos, que es un limo, un suelo limoso, también podemos ir al producto tabla 3.3. Entonces, ¿y dónde estaba esto? Sí, a ver, bueno, les voy a hacer un recuerdo. Vamos a ir a ver un minuto acá. ¿No se está acordando dónde está, no, esto? Cuando estábamos viendo pilotes vaciados in situ, en suelos no cohesivos, que son las arenas, habíamos empezado a ver esta tabla. Esta tabla donde les decía, dependiendo del tipo de suelo, ustedes tienen unos ciertos pesos para el suelo, tanto cuando están por encima del nivel freático, como cuando están por debajo del nivel freático. Y esta es la tabla 3.3 de producto, que es exactamente la que estamos haciendo referencia. Entonces, vamos a ver un ratito. Primero teníamos una grava, ¿no? GP, GW, no sabemos si es bien gradada o mal gradada, pero está en estos tres casos las gravas. Entonces, se fijan, estamos encima del nivel freático. En kilonewtons por metro cúbico debería estar entre 17 y 20, 17 y 22, 16 y 20. Por eso hemos tomado un valor de 19, ¿no es cierto? Y nos vamos a ver qué valor habíamos utilizado para la grava, que era el estrato 1, y gamma era de 19. Ahora, para un estrato limoso, que es el estrato número 2, ¿qué valor de gamma tendríamos? Entonces, nos vamos nuevamente a esta tablita, que ya hemos visto, como os digo, cuando habíamos visto pilotes vaciados in situ, analiz basados en propiedades del suelo, suelos no cohesivos, ¿sí? Para limo, que es ML, este de acá, sobre el nivel freático, oscila la carga entre 11 y 17.5. Un promedio, digamos, podría ser un 14, 14, 15 más o menos. Entonces, veremos qué valor vamos a utilizar. Pues 14 y medio, ¿sí? Ahora, ¿qué ángulo de fricción interna tenemos? A ver, vamos a ir a ver el SPT, para este estrato de, estamos en el estrato 2, que es un estrato de limo, ¿sí? Vamos a ver el número de golpes y el valor phi. El estrato 2, el estrato 2 es el limo, ¿no es cierto? Si vamos a ver en la perforación, el estrato número 2 es el limo. Perdón, un segundo, sin batería. Vamos a ver en la perforación. Perdón, un segundo, sin batería. entonces estamos en el segundo estrato que es el limo y para el limo ya tenemos el valor de C sub U o el valor de phi fíjense que aquí nos da un valor de C sub U para un limo, el limo no tiene C sub U, el limo tiene phi lo que pasa es que bueno a veces las ecuaciones dan para todo entonces phi es 25 y el número de golpes es 8 o 14 ¿no? 8 o 14 14 es el N70, 8 es el N60 ¿de dónde sale esto? aquí arriba el N de campo o el N'70 ¿estoy moviendo muy rápido las hojas? ¿o logran seguir? está bien ¿está bien? ok entonces 25 es el phi los veremos abajo volvemos a nuestro ejemplo al estrato 2 del limo phi era 25 pero no sé 23 grados estamos poniendo aquí 23 y se me ha escapado 25 lo que pasa es que el limo sigue aquí abajo y el phi es 25 y deberíamos haber utilizado 25 y honestamente no sé por qué le he puesto phi 23 23 grados N15 el N70 es 8 el N60 es 9 este número de golpes no corregido bueno densidad relativa 27 ¿de dónde viene esta densidad relativa? pues esta densidad relativa viene del estudio de suelo si nos vamos arriba DR es la densidad relativa y para este estatus es 27 si no sabemos cómo se calcula la densidad relativa nos vamos al menú help ¿sí? nuevamente nos vamos a la página 550 que es donde empiezan los estudios de suelos y si buscamos aquí Jones Poisson Sheer no hay desea relativa entonces vamos a ir a buscar un poquito poco a poco dónde puede estar nos vamos a ir bajando voy así es flotación Jones Modulus el modo elasticidad para arcilla test clay el módulo de Poisson que ya habíamos visto un poco también módulo cortante G que habíamos visto también un poquitito el ángulo de fricción interna fíjense que nos dice para un cierto valor n en cuanto está el valor de phi más o menos una relación muy rápidamente aquí están ecuaciones que hemos visto por ejemplo que es la de Peck Hanson-Turne que estaba en una de las tareas y a ver el C sub u que justamente decíamos era Q sub u entre 2 que podía venir de este gráfico sub de módulos que acabamos de ver ahorita que es el valor de K y y y aquí nos dice densidad relativa baja media alta bueno estos son valores K dependiendo de la densidad y bueno y no tenemos densidad relativa ¿qué hacemos? no está en este menú que si volvemos al ejemplo pues ¿de dónde hemos sacado este D sub R? hemos sacado del estudio de suelos pero ¿qué tal si no nos dan? ¿qué tal si todo tenemos el valor de N? entonces les voy a mostrar un una tablita espérenme un segundito un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias. Te voy a mostrar aquí, ahí tengo una tablita, donde nos dice, dependiendo del número de golpes N60, ustedes pueden ver la densidad relativa, ¿no? Entonces estábamos con un golpe de N60, no el N70, el N60 estaba como en 17, entonces estábamos en este rango, y la densidad relativa debía estar entre 35, entre 35 y 65, más o menos, ¿sí? Les voy a pasar esta tabla por WhatsApp en este momento, para que la tengan como referencia, entonces más o menos debía haber sido 35 la densidad relativa, pero hemos utilizado 27 porque nos andaba en el valor del SPT, pues debe ser más correcto, lo mantenemos. Luego nos pide el módulo de elasticidad y el módulo de elasticidad, no sé si nos dan en este estudio de suelos, vamos a ver, módulo de elasticidad, sí, nos dan un módulo de elasticidad, 3675, lo anotamos, el módulo de elasticidad, 3695, luego nos dice que vamos a necesitar para el programa Ks nuevamente, es el Subgrade Modulus, que es lo mismo que habíamos hecho aquí arriba en el estato anterior, entonces ya sabemos cómo hacerlo, ¿no es cierto? Con el número de golpes N, se saca cuánto es Ks, ¿dónde se hacía eso? Nuevamente, en el menú, en el F550, en el menú Help, decíamos Subgrade Modulus, decíamos con 25 golpes, encontramos cuánto es el valor de K, K sería 65 libras por pie cúbico, que transformados a kilonewtons, nos debería dar 4343 kilonewtons por metro cúbico. Módulo de Poisson, ¿de dónde viene el módulo de Poisson? Nuevamente, nos vamos al menú Help del FBPIR, nos vamos a la página 550 y buscamos Poisson's Ratio, este es el módulo de Poisson, hacemos un clic acá y nos dice que para arenas, nosotros estamos en un limo, como estamos en un limo, se más semeja a una arena, entonces nos dice entre 0.2 y 0.45, bueno, más o menos 0.3 será más o menos el módulo de Poisson, veremos qué valor utilizamos, 0.25, estamos en el rango. Luego nos dice módulo cortante, bueno, ¿cómo hacemos para el módulo cortante? De nuevo nos vamos al menú Help, en un Help, vamos a la página 550 y el módulo cortante, Shear Modulus, el módulo cortante, Shear es cortante, Modulus es modelar, módulo, hacemos un clic ahí y nos dice la primera ecuación G es E dividido entre 2, 1 más mu, ya tenemos E, ya tenemos mu, podemos calcular G, pues nos vamos a nuestro ejemplo, aquí está la ecuación, tenemos mu, que es 0.25, viene aquí abajo, tenemos el valor de E, que es 3.675, lo ponemos aquí arriba, ya tenemos el valor de G para introducir también en nuestro modelo del FB, ¿ok? Nos van a pedir también lo que es el vertical failure shear, ¿qué es esto? Es la resistencia última al FUSTE, ¿cómo calculamos la resistencia última al FUSTE? Bueno, utilizamos nuestras ecuaciones que hemos visto en las primeras semanas de las clases, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver de dónde sacamos este 14, a ver, creo que, en el anexo E se determina la capacidad portante de los pilotes aislados, en el estrato 1 segundo, se utiliza, por ejemplo, bueno, el estrato 2 que estamos, nos dice, es un suelo no cohesivo, esta es la altura del estrato, el peso del suelo que ya hemos visto, vamos a utilizar el método beta, el método dice la resistencia al FUSTE es beta por sigma prima B, y bueno, con el, y el valor de beta estaba dado por una ecuación, que es 1 menos 0.13, raíz cuadrada Z sobre beta R, y no puede estar, tiene que estar sí o sí entre 0.25 y 1.20, este es el método 2 RIS y O'Neill, que hemos visto para pilotes vaciados in situ en arenas, ¿no? Entonces, utilizando el valor de beta, el sigma prima B, etcétera, se ha sacado que en este estrato 2, la resistencia al FUSTE es 14.18 kilopascales, este 14.18 es el valor que estábamos viendo hace un ratito, entonces nos vamos a volver a las propiedades del suelo, ¿sí? Vertical failure shear a lo menos 51.8, ah no, perdón, 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 es el estrato 2, 14.18, ¿sí? Entonces de la misma manera vamos a calcular distintos valores en los distintos estratos, el siguiente estrato que es el estrato 3 es un estrato de arcilla, ¿sí? ¿De dónde viene esto? Vamos a ir arriba un ratito, nuevamente, el estrato 3 es un estrato de arcilla, acabamos de ver el estrato 2, ahora el estrato 3 es un estrato de arcilla, y para el estrato de arcilla decimos, bueno, ¿cuánto es en la gama? Bueno, vamos a nuestra tabla, es decir, toda la tabla 3.3 de coduto, que está en el ejemplo que habíamos visto en filotes vaciados en suelos no cohesivos, y vamos a buscar una arcilla CL, y nos dice que bajo el nivel freático, su densidad está entre 12 y 17.5, ¿sí? Un promedio más o menos de, no sé, 14, 15, veremos cuánto ha utilizado, ¿sí? Utilizamos un poquito más de 15, 16, ¿sí? Si utilizan 15, el resultado no va a cambiar tanto, no se olviden, siempre hay que hacer pruebas de carga. Del estudio de suelos sacamos que se subió de 55 kilonewtons por metro cubo cuadrado, ¿de dónde sale esto? Vamos al estudio de suelos, que está más arriba, estamos en el estrato 3, estamos sobre el nivel freático, y el estrato número 3 es el estrato de arcilla, que está justo debajo del delimo, que está por debajo de los 8 metros y por encima de los 9.50, CL, arcilla, y nos dicen que C sub U es 30, el número de golpes está entre 7, el N es 70, y es 11 el N de campo, ¿sí? También nos da el módulo de elasticidad, mire, 3,677, nos da un contenido de humedad también, pero este valor C sub U el de 30 es el primero que nos están pidiendo, entonces bajamos para buscar, para ver dónde hemos puesto ese dato, nos vamos al estrato 1, estrato 2, nos vamos al estrato 3, el valor de C sub U, 55 kilonewtons por metro cuadrado. El N es 70, es 7, y el no corregido es 8, acabamos de ver, módulo de elasticidad también viene del estudio de suelos, también nos va a pedir en el FBPIR, el major strain a 50% y el major strain a 100%. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo calculo este valor? Pues bueno, vamos a utilizar los valores de C sub U al 50% y al 100%. Vamos a ver del 100%, mire, 018 y 016, ¿de dónde salen estos valores? ¿Sí? 018 y 016, vamos a ir a ver las... Están aquí abajo. No, perdón, está nada más arriba. Están las curvas, ¿no? Lo que sí, a ver, vamos a ver, a no sé cuál es de este estrato, ¿sí? Pero fíjense, esta de acá, por ejemplo, en el Q último, más o menos es 16, o sea, 16%, o sea, 16 entre 100, ¿sí? Para el otro, para el Q sub U, para el máximo, la deformación unitaria es 14 sobre 100. Entonces 16, 14, y del tercero es más o menos 6. Creo que este es de más arriba. Ya, ahorita vamos a aclarar. 14 y 16. Entonces nos vamos al ejemplo donde hemos dejado. Estábamos en el estrato 3, que es un estrato de arcilla CL. 018 y 016, ¿no? Entonces son los dos valores máximos. Estamos sacando un promedio porque tenemos dos ensayos. Si tuviéramos uno, pondríamos uno nomás, pero como estamos poniendo dos, sacamos una media y la media sale 017, ¿sí? ¿Cómo se encuentra al 50%? Pues entonces vamos a ver nuevamente hacia arriba, nos vamos al ensayo de comprensión inconfinada. Decíamos, parece que tiene 16. El Q sub U es más o menos 150. La mitad de 150 es 75. Con 75 entramos a la curva y encontramos más o menos 5% la deformación unitaria al 50% de la carga. 5%. Y en el otro, ¿cuál es el Q sub U máximo? 70. Si dividimos entre 2, más o menos es 35. En 35 entramos a la curva y ¿cuánto es este valor? Más o menos 5% también. Nos volveremos a nuestro ejemplo y casi los dos son 0.5. El promedio sería 0.5 también. Estrato 3, arcilla. Más o menos, bueno, más preciso 0.45, o sea, 5 entre 100, o 5 entre 100, más o menos 0.4. El promedio es 0.044. Luego necesitamos el módulo de ecuasón. Para eso vamos al FBPIR. Entonces, en el FBPIR nos vamos a la página 550, donde está el índice. Buscamos el módulo de ecuasón y ya no estamos en arenas, estamos en arcillas. Para arcillas nos dicen entre 0.4 y 0.5. Bueno, un promedio más o menos 0.45. Entonces, nos volvemos al ejemplo y el valor de µ es 0.45. Módulo cortante. Módulo cortante es módulo de elasticidad dividido entre 2 por 1 más µ. Módulo de elasticidad estaba aquí arriba, era un dato del estudio de suelos. Módulo de ecuasón de 0.45 y el resultado daría 1.200. Y luego nos piden el vertical failure shear, o sea, la capacidad última al FUSTE. Y esta capacidad última al FUSTE se calcula en el anexo E, que está más adelante, para el estrato 3. Entonces, nos vamos a ir al anexo E, que está más adelante, al estrato 3. Anexo E. Nos vamos a ir al estrato 2, no. Nos vamos a ir al estrato 3. Y vamos a utilizar el método alfa, que dice la resistencia al FUSTE es alfa por S sub U. Que es un método que ya hemos visto, era el método alfa, ¿no es cierto? Para pilote vaciado y cito. Y para este caso nos decía que, según Rizio Neal, alfa era 0.55, siempre y cuando S sub U sea menor que 190 kilopascales. ¿De dónde está viniendo esto? Entonces, nos vamos a acordar un ratito y vamos a ir a... Vamos a recordar, sí, que ahora es una de las primeras clases que hemos visto. Tenemos pilotes vaciados en cintos, suelos cohesivos, que son las arcillas. Para el FUSTE tenemos el método alfa, que nos dice alfa es... El resistencia al FUSTE es alfa de S sub U. Entonces, si S sub U es menor a 190, según Rizio Neal, entonces alfa es 0.55. Entonces, vamos a utilizar alfa igual 0.55. Volvemos a nuestro ejemplo. Alfa, vamos a utilizar 0.55, porque estamos utilizando el método Rizio Neal. Entonces, este valor de 0.55 multiplicado por C sub U, que ya estaba dado en el estrato, que era 50 y algo, ¿no ven? Entonces, nos da la resistencia al FUSTE 30.25 kilopascales. Entonces, este valor lo anotamos arriba, en las características del suelo, en el estrato 3. Necesitamos el estrato 3, entonces F es 30.25. Y bueno, y seguimos de esa manera para el estrato 4, que es una arena, que se asemeja al estrato 2. El estrato 5 también es una grava, que se asemeja al estrato 4 o al estrato 2. Vienen los mismos parámetros, la forma de determinar es la misma. Entonces, por favor, háganle un seguimiento. Si tienen alguna, me la hacen. Aquí también se determina la capacidad aportante al FUSTE, no solamente para el estrato 2, ni para el estrato 3, perdón, para el estrato 3 y también para el estrato 4 y para el estrato 5. ¿Sí? Entonces, por favor, es bastante fácil de poder seguir estos cálculos y con esto ya podríamos entrar al FDIR. ¿Ok? ¿Se ha escuchado hasta aquí? ¿Aló, aló? ¿Se ha escuchado? Sí. Sí. ¿Tienen alguna duda? Esta es su tarea. ¿Sí? ¿Sí? ¿No hay preguntas? Buenas noches. Bueno, entonces, si no hay preguntas, bueno, lo que tendríamos que hacer entonces, voy a cerrar esto, es en el FBPIR, pues entonces, ya tendrían que tener generado un modelo, ¿no? Con algún cabezal, con el suelo introducido. Habíamos visto dónde se colocan todos estos parámetros, ¿no es cierto? Entonces, a ver, los vamos a ver ahorita. ¿Dónde tienen que entrar? Entonces, yo voy a fabricar un suelo. Perdón. Aunque, bueno, no, en realidad ya sabemos dónde colocarlo, ¿no es cierto? Lo único que nos faltaba entonces ahora es ver las cargas, ¿no es cierto? ¿Dónde colocamos las cargas? Pero aquí tenemos un modelo donde tenemos una columna. Nosotros queremos colocar la carga al centro, entonces vamos a abrir un nuevo archivo. File. New. Y le vamos a decir que quiero un... un Pile y Cap solamente, piloto y cabezal nada más, unidades del sistema internacional. Sí, me hace un cabezal únicamente. Hemos dicho que queremos... Le voy a poner el suelo... Bueno, perdón, la carga, ¿no? Entonces, venimos a Load. Venimos a las cargas. Y voy a hacer un clic derecho. Voy a decir 3D Mouse Control. Voy a hacer un Shift, clic en el mouse y movimiento para mover. Luego, con el redondito del mouse, puedo hacer un zoom. Hago luego nuevamente un clic derecho y le digo, ya no 3D Mouse Control, si no lo voy a decir. Picking Mouse Control. A ver, no sé. Node Selection. Seleccionar nudos. Entonces, hago un clic acá. Este es el nudo 15, y en el nudo 15 tengo una carga vertical de 444 kilonewtons. Entonces, nosotros habíamos dicho para la tarea cuánto tenía que ser. Creo que era 800 toneladas, ¿no? 800 toneladas son 8000 kilonewtons. Aquí. Digo, Enter. Sí. Bueno, de alguna manera, no me ha agrandado la carga, pero me ha achicado la de este costado. O sea, proporcionalmente esta horizontal era pequeña. Hago un clic en este nudo, y me dice que en este nudo, que es el nudo 13, tengo una carga horizontal. Si yo no quiero la carga horizontal en este nudo, lo voy a borrar. Sí. Lo borro. A ver. 13 kilonewtons. Sí. Entonces, ya no hay el 13, algo raro. Y directamente en este nudo, que es el 15, le voy a poner también una carga horizontal. ¿Cuánto era nuestra carga horizontal? ¿Se acuerdan? Porque eran 10 toneladas. En kilonewtons. ¿No es cierto? Entonces, ahí tenemos nuestra carga horizontal. Y también teníamos un momento, ¿no es cierto? Entonces, podemos agarrar y tenemos un momento con respecto al eje Y, digamos. ¿Sí? Y que era también creo que 100 toneladas. 10 toneladas metros. ¿Sí? Algo así. Entonces, pues bueno, ya tengo mis cargas, puedo correr. Aparentemente corre este programa y ya podría empezar a ver los resultados. ¿No? Entonces, bueno, ustedes tienen que jugar un poquito con el suelo que tienen ustedes, con las cotas. Entonces, adelante, ¿hay una pregunta? No, y la carga era 100. Era 60 toneladas. ¿Cuál? ¿La horizontal? Sí, la horizontal. 60 toneladas. Entonces, 60 con 0. Y, el momento creo que era 10, ¿no ven? Entonces, trataremos de hacer correr. Y fíjense, no ha convergido. No aguanta. ¿Qué está pasando? Algo falla. Hay que pensar qué es lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es que le hemos cambiado esta carga porque con 100 daba. Entonces, seguramente la carga horizontal es muy fuerte. Como la carga horizontal es muy fuerte, esto se debe de formar mucho a un costado. Entonces, o ponemos pilotes inclinados o aumentamos el número de pilones. Entonces, vamos a ir a Pailanca. ¿Sí? Y le diré que quiero aumentar pilotes. ¿Dónde está? ¿En qué dirección está la carga primero? ¿Lo? La carga está en la dirección del eje... No. La carga horizontal está en la dirección del eje X. Entonces, tendría que aumentar pilotes en esa dirección. En la dirección X. Entonces, me voy aquí a... Bueno, Paila Cap. Voy a decir que en la dirección X quiero dos... Dos nudos más. Perdón. Son siete. En la dirección X es siete. ¿Quieres poner un pilote en cada uno de los scripts? No le voy a decir. Voy a poner a mano cada uno de los pilotes. Entonces, voy a decir un clic derecho aquí y voy a decir... Add Piles. Entonces, voy a decir clic aquí. Bueno, ves. Voy a acercar un poco más. Y voy a cambiar la separación. Puedo cambiar la separación buscando aquí o directamente digo... Grid Spacing, la separación. Fíjense, todo está en 0.68. Lo voy a cambiar a 0.68 también todo. Debería poner 0.70, algo más razonable. Pero ahorita solamente por motivos de explicación. Paso en el cabezal y trataré de correr a ver si me corre ahora. Nada. No converge. ¿Qué puede estar pasando? Si no converge, no hay resultados. Tengo que tratar de ver. Quiero ver los resultados. Me dicen... No hay resultados. No te puedo dar resultados. Algo ha fallado. Tal vez está fallando... Bueno. No creo que sea en carga vertical, pero no hemos cambiado la carga vertical. Entonces, podemos ir a análisis settings un rato. Y le voy a decir que quiero que me analice el pilote. Ya no como un elemento no lineal. Sino voy a decir que me analice como un elemento no lineal. ¿Ok? Me dice... ¿Ok? Vas a cambiar tus... Me acaba de decir... ¿Vas a cambiar tus propiedades? Sí, le he dicho. Entonces, voy a ver qué puede estar cambiando en este lugar. Voy a Pile, porque aquí le estoy cambiando las propiedades. Le voy a decir editar la sección. Editar el contenido de la sección. No me ha cambiado nada. Esperen un segundito. Análisis. Lineal. Lineal. Dice... Todos los pilotes van a ser analizados utilizando una rigidez lineal. La sección transversal de la sección puede ser definida mediante navegación en la página de Pile, que es esta de acá. Y se pueden introducir las propiedades gruesas de la sección, como ser el área, la inercia 1, la inercia 2, el módulo. Ok, le digo. Os digo Pile, nuevamente. Fíjense, ya no tengo fierros. Y le voy a decir editar las propiedades de la sección. Y no tengo chance de meter fierro. Me pide el área, me pide el ancho, el módulo de inercia en una dirección, en otra dirección, etc. Entonces, me pide ya también parámetros de resistencia. ¿Sí? Voy a poner ciertos valores. No sé, un valor grande lo voy a poner, por decir algo. Bueno, calcularé, digamos que sea un pilote de 30 por 30. ¿Sí? Entonces, el momento de inercia sería 0.3 a la cuarta, dividido entre 12, ¿no? Sería 0.0.00675. ¿Sí? Como es cuadrado, el momento de inercia va a ser lo mismo en otra dirección. ¿Sí? El módulo torsional, digamos que sea la mitad, por decir algo rápido. ¿Ya? Hay que calcular en realidad mejor. Le manzamos la mitad. Módulo de elasticidad del hormigón era 3 millones, si no me equivoco, ¿no? 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Módulo cortante, más o menos que sea unos 200. ¿Sí? Le voy a decir OK y voy a correr. Y me dice que hago análisis completo. Cuando desaparece esa ventana es porque el análisis está completo. Ahora, si voy a ver los pilotes. ¿No? Voy a elegir todos los pilotes. Y le digo, quiero saber el de ese ratio. Y no me da el de ese ratio, me dice 0. No tengo este valor. No tengo la demanda sobre la capacidad. ¿Por qué? Porque no le he puesto pilotes. No le he puesto fierro. No le he puesto F'C. No sabe si es que va a encontrar este pilote. ¿Sí? Ahora, ¿qué tal su... Bueno, me da momentos para que yo diseñe. Me da la carga axial. Me da el momento en una dirección, en otra dirección. Pero no me da el ratio. No he podido diseñar el hormigón y el acero. Entonces, ¿qué hago? Pues, así es un análisis lineal. Ahora, veremos qué pasa con la deformación. ¿Sí? Me voy a ir al icono de aquí. Fíjense, esa carga horizontal es muy fuerte. ¿Sí? Y además, me tuerce el elemento. Pues, voy a hacer un clic. Dice, no selection. Hago un clic en algún nudo. Y voy a ver cuánto se deforma. Fíjense, se mueve. Usted deforma 1.63 metros en la dirección X. Esto es... Si se mueve un metro en la fundación, es imposible. Pues, ¿qué es lo que sucede? En un análisis lineal, esto se puede deformar hasta el suelo, pero nunca va a fallar. Pero nunca va a fallar, pero tampoco no va a fallar porque no le estamos dando el fierro, ni el F'c, ni el recubrimiento, ni nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando volvemos a los datos, al modelo, al análisis, cuando decimos análisis lineal, no falla nunca. Es más, vamos a ver al pilote, vamos a editar la sección y le vamos a poner mucho menos inercia. Ya, preguntamos cuántos ceros. Ya. Modular, le pondremos una tristeza. Ya. Diez veces, cien veces menos. Le voy a decir, ok. Pues, este pilote es mega, hiper débil, ¿no ve? Pues, si corro, ok. Corre y converge. No hay convergencia de eso. Creo que exagera mucho. Bueno, ahí. Ah, no, 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 no. A ver, 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 a ver este pilote. Viene el gross. Ahí. Sí. Claro, también se ha exagerado muchísimo, ¿no? La verdad es que le ponemos más, por 10 a la menos 8, 10 a la menos 6, digamos. Vamos, ¿ya? Reduciré, pero no tanto, ¿ya? Lo que pasa es que al hacer análisis elementos finitos que se están deformando ya demasiado y falla todo el suelo ya también. Entonces, a ver si corre aquí. Igual está bien débil este pilote, súper débil. Tampoco, no converge. Ah. Editar, a ver, de nuevo. Bueno, la inercia originalmente era 0.1, 2, 3, 6, 7, 5. Ah, no salió. 0.1, 2, 3, 6, 7, 5. Este era dicho 0.1, 2, 3, 3, la mitad. Esto era, esto era, 300.000 de microres y nueve, este, 220.000 de microres y nueve, este, a ver, ok. No, perdón, 3 millones era el ángulo, el módulo de elasticidad, perdón, 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 perdón. Dale, edito. 3, 2 millones. Ok. Nuevamente voy a correr. Hay convergencia, pero la deformación es muy grande. ¿Cuánto era la deformación? Otra vez vamos a ver que tenía que ser más o menos un metro, ¿no ve? Hacemos un clic en algún nudo y nuevamente 1.70. Ahora sí, vamos a hacer un cambio, pero ya no tan drástico, la verdad es que exagera demasiado. Ya, entonces editamos y le vamos a reducir a la mitad la inercia. 3 aquí, 3 aquí, 1 acá. Y le vamos a reducir 10 al módulo de elasticidad, a ver, o no, a la mitad, que se vuelva este 15, ¿ya? La mitad, y este que se vuelva 10. Entonces, es la mitad de débil. Entonces, correremos, veremos si va a correr o no. Corre. Nos vamos a ver los resultados de la deformación aquí arriba. y hacemos un clic en alguno de los nudos y dice que se mueve 6 metros en una dirección y 1.5 en la otra. Claro, con este movimiento tiene que fallar, ¿no es cierto? Por eso no corría el programa, ¿no? Porque estaba muy, muy débil. Entonces, hay que empezar a reforzar. Entonces, nuevamente, cuando venimos a análisis settings, si elegimos el comportamiento lineal, siempre va a correr el pilote. Si no corre, no es porque falle el hormigón, porque el hormigón es elástico y resiste hasta el infinito. Lo que va a fallar es el suelo, ¿sí? Si no hay una congencia. Pero nosotros siempre queremos hacer un análisis no lineal. ¿Por qué? Porque en el análisis no lineal queremos ver el valor del ratio. O sea, queremos ver la demanda, capacidad. O sea, hay que ir jugando de esta manera, manera en el ejemplo, cambiando los diámetros, cambiando las separaciones, inclinando un pilote. Como les digo, no hay una solución única. ¿Ok? Entonces, con esto creo que ya más o menos hemos terminado el programa. Lo que nos falta ver es una parte, a ver... ¿Tienen dudas hasta acá? ¿No? ¿No? ¿Se está escuchando? Sí. Sí. Ya. Ahora. Voy a volver a nuestra presentación de la clase un ratito. Y habíamos visto lo que era un grupo de pilotes. Habíamos visto lo que es la eficiencia. Vemos que el FBP nos pide también un valor de eficiencia a ratos. Pero este método del FBP es un método muy moderno. Y para poder entender eso, hemos tenido que hacer un análisis de elementos finitos, como es esto de acá, para entender cómo funciona el programa. ¿Ok? Y hemos visto que aquí hemos hecho un análisis lineal del suelo. Y en el FBP está haciendo un análisis no lineal. Está haciendo algo similar a esto. Es más, utiliza una curva verdadera. Y al hormigón también lo trata como una curva verdadera. Después hemos visto cómo son más o menos algunas distribuciones de grupos de pilotes. Hemos visto que los grupos de pilotes a veces son más complicados que un solo suelo. No es cuestión de sumar toda la resistencia de los pilotes. Y en los métodos tradicionales lo que se hacía es asumir que había una zapata equivalente a una cierta profundidad. Pero esto es un método antiguo. Igual sirve para revisar un poco. Pero ahora existen cosas nuevas como este programa de FBP. Por favor, denle una leidita a esta parte de este texto. Es todo lo que hemos visto. Es un resumen. Les recomiendo que lo lean porque seguro que hay una pregunta para el examen de aquí. 100%. Igual, llévenselo. Llévenselo. O sea, lleven al examen. Pero con certeza les voy a preguntar algo de aquí. 100% en el examen. ¿Ya? Entonces, léanlo. Entiéndanlo. Es lo que hemos visto. Aquí se muestra un poquito cómo es el programa que ya lo hemos visto nosotros más a fondo. Aquí se muestran los resultados en los pilotes. También ya lo hemos visto más a fondo. Tenemos una tarea. Se pueden ver los resultados no solamente del hormigón, sino también del suelo. ¿Sí? Y bueno. ¿Cómo se hacía antes para diseñar un...? Hasta las 10 hemos quedado. ¿Lo ve la clase? Sí, sí, ingeniero. ¿Sí, lo ve? Sí, ingeniero. Entonces, ¿cómo se hacía antes para diseñar un pilote? Lo que se hacía antes para diseñar un pilote era utilizar esta ecuación. Y esta ecuación es una ecuación de carga axial pura. ¿Ya? Entonces, el diseño de los pilotes para vaciados in situ, básicamente no había cómo saber el momento. ¿Cómo podrías saber el momento por una carga axial? Es muy difícil. Necesitas un programa como el F-Pil. Entonces, antes lo que se decía es que era el pilote iba a resistir solo carga vertical. Y para carga vertical, se dice que la carga axial, como de una columna, 0.85 de F'C por el área del concreto, es la resistencia del hormigón. Más FY por AS, es la resistencia del acero. Por un valor phi, que es un valor de minoración de resistencia que viene del ACI, que nos dice que phi es 0.75 para estribos en espiral, 0.80 para estribos independientes. Entonces, ¿sí? Esto para carga axial pura, ¿no es cierto? Y beta A y B A es un factor de excentricidad. Lo que pasa es que el ACI nos dice, yo no creo que la carga sea perfectamente vertical. Mínimo beta de una excentricidad. Pues nos dice que es 0.85 o 0.80, también dependiendo de las espirales. Pero este cálculo es muy triste, porque este es axial puro. Nosotros en el F de PIR estamos diseñando flexión con axial, es un cálculo mucho más preciso. Pero bueno, esto es lo que se hacía antes, cuando era difícil de calcular los momentos. Ahora, de esta manera se calculaba el acero y el hormigón para un pilote. Ahora, y perdón, la cantidad de acero se decía que debía ser mínimo el 1% del área del hormigón. ¿Ya? Eso es lo que se decía antes. Ahora es un poco dudoso. Bueno, ¿qué hacemos con los pilotes? Ahora no los vaciados, sino los hincados. Lo que sucede con los hincados, bueno, lo que dice acá, lo voy a explicar ahorita rápidamente. Lo que sucede con los hincados es que ustedes deben hormigonar el pilote en el suelo. Y después lo tienen que levantar para colocarlo en la máquina y golpear para que entre al suelo. Para poder lograr eso, tienen que levantar el pilote. Entonces, cuando lo levanten, lo van a someter a una flexión. Entonces, uno dice, ¿qué hago para que la flexión sea la mínima? Pues puede ser que levante de los L tercios en los costados, o L cuartos en los costados. O puede ser que levante a una cierta distancia de la punta. O a L tercios, o a L cuartos, o a L quintos. O directamente de la cabeza o del centro. Entonces, para cada uno de estos casos, que es el A, D, C, D, E, F. Estaba aquí, A, D, C, D, E, F, G. Nos dice que el momento es W, que es el peso del pilote, por la luz del pilote, dividido entre 40, o dividido entre 32, o dividido entre 8. El menor de estos 12 son máximos momentos flectores. ¿Cuál es el menor momento flector de estos 7 o 8 casos? Bueno, el que tiene el denominador más grande, el de la figura A, es el que tiene menor momento. Entonces, lo que no tendría que hacer es decir, bueno, voy a levantar de L tercios. Así tengo el menor momento, ¿sí? Pero, cuando usted está en la obra, se dan la vuelta y los operadores levantan así, de este lado. Entonces, mejor ir ante lo infalible. Y decir, ni modo, mala suerte voy a estar en el caso G, que es W sobre 8. Ahora, ¿qué sucede? Estas fuerzas, este momento flector, por lo general, por lo general, es más grande que el del FBP. O sea, si nosotros tenemos que tener un niño acá. ¿Sí? Bueno, aquí va a haber un momento flector muy grande, ¿no es cierto? Porque este cabezal se va a mover y entonces va a haber un momento muy grande en la unión entre el cabezal y el piloto. El piloto va a tener un momento muy grande. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar con pilotes incados, siempre, aparte del FBP, perdón, aparte del FBP, siempre hay que verificar este momento de izaje. Y por lo general, este momento de izaje va a mandar el diseño. Ahora, ¿qué tipos de pilotes existen en el mundo? ¿De qué dimensiones y con qué fierro? ¿Sí? Bueno, para los pilotes incados, que se llaman piles. Ojo, que uno busca piles creyendo que es pilote y puede ser vaciado o incado. Piles, en Estados Unidos, es pilote incado. Y vaciado en situ es drill sharp. Entonces, fíjense, esto es de la norma de la PTI, de la PSI, del Precast Complete Institute, o sea, el instituto de concreto prefabricado. Y nos dice que existen pilotes cuadrados, cuadrados con hueco, octogonales con hueco, circulares con hueco, para los pilotes incados. Y fíjense que nos dan distintas dimensiones, nos dicen en pulgadas. 10 pulgadas, que sería ser 25 centímetros. 12 pulgadas, que serían 30 centímetros. Nos dice si es sólido o qué tamaño es el hueco. De 11 pulgadas es el hueco, por ejemplo, de uno de 20. ¿Qué área tiene? Esto es para pilotes cuadrados. Estamos hablando de este o de este de aquí. Para un pilote de 10 por 10, el área es 10 por 10, 100. Nos dice el peso en libras por pie lineal. Nos da el momento de inercia en ambas direcciones. Es la misma porque es cuadrado. En la sección, módulo de sección, módulo de giro, perímetro. Y cuánto sería la carga concéntrica de servicio permitida. ¿Sí? O sea, la carga de servicio que podría aguantar este hormigón, en pocas palabras. ¿Ok? Para pilotes octogonales también nos da una base de datos grandes. Para circulares también. Entonces, de aquí podemos sacar distintos tipos de pilotes. ¿Ok? Pero fíjense que dice que estos son propiedades de sección para cargas de servicio. Nos da acá carga, va a resistir en carga axial, el hormigón. Pero nos dice, es para pilotes de concreto pre-tensados. ¿Y por qué se quiere pre-esforzados? Porque cuando se está hincando a veces hay tracción. ¿Ok? Y además nos dice, por ejemplo, fíjense aquí en detalle, nos dice, los estribos tienen que estar muy ceñidos en las primeras 5 vueltas. En las siguientes 16 vueltas ya están menos ceñidos. De una pulgada de separación a tres pulgadas. Y después tenemos una separación entre estribos de seis pulgadas. ¿Ok? De igual forma en la cabeza. ¿Por qué en la punta y en la cabeza pone más estribos? Porque cuando se está golpeando el pilote, existe una concentración muy grande de esfuerzos en la punta, si es que le vamos a dar una roca. Y existe una concentración de esfuerzos muy grandes en la cabeza porque le estamos dando palo con el martillo de hincado. ¿Ok? Bueno. Entonces, no solamente hay bases de datos para pilotes hincados, pretensados, sino también que hay también pilotes de presfor... Bueno, esta es mi... No es lo mismo, es más, o sea, siguen presforzados. Eh... Siguen presforzados. Luego tenemos pilotes metálicos, por ejemplo, pilotes H. No es cuestión de hincar cualquier pilote metálico, porque se les va a pandear las alas, se les va a doblar todo. Los pilotes que se hincan sí o sí tienen que ser elegidos de esta tabla. No hay otro chance, por si acaso, ¿ya? Es muy peligroso hincar un pilote H y que ustedes decidan fabricarse, porque se puede torcer, romper todo. Entonces, estos son valores típicos. Nos da el área, la altura, el espesor, todas las características geométricas, su radio de giro, momentos de inercia, etcétera, etcétera. Ahora, así como nos recomiendan algunos pilotes H, también nos recomiendan algunos pilotes tubulares si vamos a hincar, ¿ya? Entonces, también distintas dimensiones. O sea, y fíjense que el espesor de los pilotes que se van a hincar tubulares está en milímetros, 3 milímetros, 4, 7, 5 milímetros. Entonces, son valores, son tubos que se pueden encontrar en el medio. Para cada uno de ellos nos da el área, nuevamente, todas sus propiedades, ¿ok? Entonces, ya estamos empezando a ver estructuralmente cómo tiene que ser el pilote, ¿no es cierto? Y eso se tiene que diseñar básicamente en el FBPIL y en el caso del pilote 5K2 hay que diseñar este momento de izaje, ¿sí? Bueno, después de diseñar los pilotes, que es lo que vamos a ver, vamos a, tenemos que diseñar el cabezal, ¿ok? Y para diseñar el cabezal vamos a utilizar un libro que se llama Las notas de la PSA. Y esto vamos a ver en la siguiente clase, vamos a seguir este libro. Se los voy a mostrar, este libro, y les voy a mostrar el capítulo 22. He hecho una traducción de todo y he utilizado unidades métricas, pero para los que deseen, ¿sí? Les voy a mostrar cómo es este libro. ¿Han utilizado las notas de la PSA? ¿Me han dicho algunos? No. ¿Se escucha lo que estoy hablando? ¿Han manejado este libro, las notas de la PSA? ¿Lo tienen? Para ver cómo voy a encarar el curso, o sea, la siguiente clase, o sea, por eso quisiera que me comente. No. 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 Ya. No, ya sí. A ver. Bien. Bueno. El ACI es este libro de cambio, ¿sí? Y el ACI tiene distintos comités, ¿no es cierto? Hay un comité en 318, hay otro que es el 350, el 220, etcétera, etcétera, etcétera. El ACI tiene muchísimos comités. Uno de ellos es el 318, que trata el hormigón estructural, ¿sí? Dice el estructural cómic. Y este es al que más lo conocemos, ¿no? Bueno, ahora, la PSA, que es la Portland Sement Association, les he pasado un libro de la PSA ayer, no sé, o sea, hoy día, hace un rato de donde hemos visto hormigón en caliente. Pero la PSA también tiene un libro que se llama PSA Notes, que es un libro que son ejemplos del ACI, solo hace ejemplos del ACI. Y ustedes, por ejemplo, si se van al capítulo de... Al capítulo 22, van a ver lo que son las fundaciones, que es algo que tenemos que ver nosotros en nuestro curso. Y en este libro explica, damos toda una explicación de la teoría. En realidad, les voy a pasar uno que está en español, ¿sí? Yo me lo voy a poner en español en un segundito. Ah, no, este es el ACI. No, lamentablemente no tengo las notas. Está en inglés, lamentablemente. Entonces, te explica toda la teoría de cómo se deben colocar los fierros, dónde, cómo se calculan los momentos, el importante, todo. Esto vamos a ver en la siguiente clase. Pero, ¿qué tiene de interesante? Fíjense, tienen ejemplos. Entonces, dice, por ejemplo, el 22.1 es el diseño de la base para una fundación aislada. En la siguiente, el 22.2 es el diseño de una fundación, del espesor de una fundación. Luego, el ejemplo 22.3 nos dice del diseño del refuerzo de una fundación. Y si se fijan aquí, dice, ¿cuál es la referencia en el código? A medida que se van haciendo los ejercicios, por ejemplo, dice, ok, voy a utilizar esta ecuación. ¿De dónde viene? Viene del ACI 15.2, 15.4.2. Ahora dice, asumir que fíe 0.9. ¿Dónde dice eso? Dice en el ACI 10.3.4. Entonces, estas son referencias del ACI. Si uno hace un clic en esto, se va a ir al ACI. ¿Ya? Y bueno, si seguimos adelante en los ejemplos, bueno, el ejemplo 22.4 va a ser el diseño de la transferencia de fuerzas entre la base y la columna. En pocas palabras, los americanos lo que hacen es, construyen la fundación, dejan pelos, unos pelos cortitos y después ponen unas barras largas. ¿Sí? Nosotros, generalmente, aquí en Bolivia, lo que hacemos es colocamos este fierro de 12 metros de altura para no perder, para empalmes. ¿Ok? Bueno, entonces eso es lo que se diseña. Luego, la transferencia de fuerza, es el ejemplo 5 de este capítulo. El ejemplo 6 es la transferencia de cargas horizontales. ¿Sí? El ejemplo 22 es el diseño de un pile cap. ¿Sí? Y aquí está en inglés. Entonces, ustedes, yo se los he pasado en... ¿Dónde está la presentación? Aquí está. Bueno, ustedes ya tienen esto, entonces, por favor, si quieren dar una miradita, vamos a hacer este cálculo de este cabezal en la siguiente clase, para que ustedes sepan cómo se calcula el hormigón. ¿Sí? Que no es muy distinto a las zapatas tampoco. ¿Ya? Entonces, alguien me preguntaba de las columnas. Creo que habíamos visto alguna cosa. Me tenía que dar alguna referencia. Ah, sí, 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 los efectos de esbeltez. Esto, por ejemplo, está aquí. Design for Landerness Effects. ¿Sí? Uno va a sentir que aquí en el capítulo 11, si se va al ejemplo 11.1 o al 11.2. ¿Sí? Aquí le va a explicar cómo se calculan y cómo se mayoran los momentos debido a los efectos de esbeltez y al efecto P delta, que es lo que habíamos explicado un poquito en la anterior clase. ¿No? Hay unos valores MC, se mayora el momento con un factor de mayoración. Si ustedes estudian este ejemplo, van a ver, por ejemplo, cuando vayan a hacer el CIP y vean el manual de cálculo, van a ver cómo calculan con este procedimiento todo. ¿No? Entonces, me preguntaron esto. Entonces, en el capítulo 11 están esos. En el capítulo 7, ¿no? Sí. En el capítulo 7, por ejemplo, está todo lo que es flexo-compresión biaxial. También que me preguntaron, aquí estaba el hongo, ¿no ve? Con la carga axial, momento en X, momento en Y. Y tiene ejemplos también de, 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 ejemplos de flexo-compresión biaxial. Entonces, si alguien quiere tener un poco más de idea, puede venir a todos estos ejemplos también del capítulo 7. Es un excelente texto. Bien, debe valer 400 dólares este, este texto. ¿Ya? ¿Por qué les digo el precio? Porque cuando no les digo el precio, no le tiran bola, ¿no? Entonces, es excelente porque va exactamente como dice el ACI. Y tiene simplificaciones para el ACI también. Y nos hace referencia al ACI. Por ejemplo, dice, este valor viene de la tabla 6.1, bueno, es de este texto. Pero también viene de la tabla del ACI 3, 10, 3, 4. Hacemos un clic aquí, por ejemplo. Y nos lleva al 10, 3, 4 del ACI. Del ACI 3, 18. Entonces, uno puede revisar rápidamente esto. ¿Ok? Bueno, les comparto este texto para que le vayan dando una mirada. Y nos veríamos directamente el día sábado en clases. El siguiente sábado es nuestro examen, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ya. Ya. Ok.